La Supercopa del Fútbol Costarricense que enfrentaba a los ganadores de los dos torneos de la temporada 2020 se definió a favor del Club Espor Herediano, quien derrotó 2 por 0 al Deportivo Zapriza en el Estadio Nacional. Jonathan McDonald fue la gran figura del partido al lograr un doblete, sí, una vez más ante el Deportivo Zapriza, como lo acostumbra, pero esta vez con la camisa del Herediano. Al 66 de penal y al 90 a pase de Esteban Granados, es como McDonald volvió a levantar un trofeo después de tanto tiempo de no lograrlo. Su felicidad era imposible de ocultar. No tengo palabras para describir esto, pero igual el otro fin de semana empieza esto, empieza lo bonito, así que hoy celebrar en familia, tranquilo, y mañana vienen otras cosas y mañana arranca también otra, una semana importante que ya hay que empezar a sumar de tres puntos para alcanzar un título. El exmanudo se sacudió de la presión de ser catalogado uno de los fichajes bomba y no perdió la oportunidad para tirar una piedra al otro lado. Ya lo de los fichajes y bomba o no bomba o quién es mejor y eso les toca en realidad a ustedes y a la afición del fútbol. Yo lo único que me limito es a hacer mi trabajo dentro de la cancha. No voy a meterme presiones en presiones extras ni meterme en algo que no me incumbe. Ya entiendo por qué ha sido el equipo más ganador de la última década, así que eso es un compromiso, llegar y asumir esa responsabilidad y querer ayudarle a ellos a ganar más cosas. Víctor El Mambo Núñez, quien fungió como entrenador ante la ausencia por sanción de Jafet Soto, dio sus apreciaciones muy a su estilo. Sobre la llegada de McDonnell al camerino florense, el ídolo herediano se mostró complacido con el goleador. Y aquí lo vieron hoy, todos los entrenamientos McDonnell, es uno de los que más corre, de los que más trabaja y cuando uno trabaja bien se ve la recompensa y lo hizo muy bien hoy. Se atacó muy bien los espacios, aguantó la bola y siempre fue incisivo. Es importante tener un jugador como él y cuando hay un equipo como este, que Jendrik era el número uno, le hace Mc, yo quiero ser campeón y le hace Jendrik. Tome, papi, hágase grande y McDonnell como siempre, se comporta a la altura y eso es una familia. En cuanto al deportivo Zapriza, durante el encuentro se mostraron faltos de ritmo, pero con una planilla y una rotación envidiable. Si llegan al punto de acople que solo los partidos irán dando. Jimmy Marín y Daniel Colindres no desarrollaron su potencial durante los 90 minutos. Sin embargo, para las intenciones de Walter Centeno son dos pilares fundamentales para el sistema de juego que practica el paté. Centeno reconoció el buen trabajo del herediano y es consciente que Marín y Colindres les falta mucho para estar al nivel que él ocupa. Sí, fue un partido duro, nos golpea perder, porque a nadie le gusta perder, así que nosotros en lo personal voy a sacar muchas cosas en las cuales hablaré con los muchachos y no, no, yo creo que felicitar al herediano que lo hizo bien. Yo creo que los dos desde marzo no juegan, no es excusa, pero eso afecta. Y también que están llegando al equipo y todavía no han tenido el tiempo adecuado para adaptarse, pero eso es normal, yo creo que ellos son muy buenos jugadores y esto es cuestión de tiempo. La Supercopa mostró a dos equipos que por tradición siempre están en la pelea de los títulos, equipos rápidos y con buena dinámica, rotaciones, variantes, mezcla de juventud y veteranía. El próximo fin de semana empieza la competición y tendremos a un Zapriza queriendo revalidar el título y a un herediano ahora de la mano de McDonald buscando la 29.